Yo le digo a la juventud ecuatoriana que yo no le voy a fallar a mi patria. Yo no le fallaré porque este pueblo que ya dijo en la primera vuelta que no quiere un gobierno que nazca ni de la punta de las bayonetas ni de las chequeras de los oligarcas lo va a ratificar. Que en las horas más duras yo siempre escuché en las calles de Guayaquil un grito, somos los estudiantes y estamos con Roldón. Os ruego jóvenes del Ecuador que durante los cinco años de gobierno popular yo también oiga ese mismo grito porque ese grito me va a decir que el pueblo está presente, que el pueblo me está respaldando. No desmayéis juventud que a nosotros no nos va a hacer retroceder la oligarquía ni un paso atrás, adelante a paso de vencedores. Que esta historia ecuatoriana, que esta historia ecuatoriana la vamos a escribir nosotros, que la historia del presente ya tiene protagonista y ese protagonista es el pueblo ecuatoriano. Aquí está juventud ecuatoriana para decir no a la oligarquía, no a la dictadura.